Sí, la nalga de la Sandra. Enseñando los promedios de todo esta México. Ya pues. Bueno. De verdad es la cosa. Obviamente, mija, ¿qué te pasa? O sea, ¿verdad? O sea, ubícate. Que quede claro, ¿verdad? Y le creo que sí. Bueno, ahorita vamos a lavar las mantas. Los mantarrayas. Los manteles de Navidad también. También que sí. Y le creo que sí. Bueno, aquí hacer todo lo que hicimos. Miren, mucha voz. Estoy muy cansado. Cansado, cansado. Ahí está todo lavadito. Se nos falta que ordenar. Ahí están los trases también. Que guajalada. Chiquitos trastes. Poquitos trastes los que ocupamos. Pero lo escuchamos veros. O lo escuchamos veros. Pero lo escuchamos porque platos a lavar de querer ocupar. No hay. No hay. No hay nada más acá. Y el neve. Y le creo que no hay casi. A la carrera que uno anda buscando no encuentro. Eso no dice mucha espuma, ¿verdad? No. Como quedó los mojados. Solo mojaditos. No, son grandes. Diablos. Granos animales. Solo uno. Todas. Solo una media tan mañada nomás. Acá va. Sí, hay por el zumito guardado. Yo pensé que dos. No, eso es solo. No, eso es solo. No, voy a buscar el otro. Y quedarse enredándolo. De esa. Uniéndolo. Más chiquito. Busque. Ah, el más chiquito va a buscar. O sea, ¿qué le va a escoger? Va a agarrar, pues. Es que todo tiene que ser al tamaño de él. Oh. Ah, pues bien. Uy, mira el animalito. Uy, un queco, eh. Un quequito. ¿Cómo le dicen? Hay quienes que le dicen cotete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, lo saca lo que le daba para arriba. ¿La metió al agua? Sí, pero yo sacarlo lo quería, pero ya se subió. Ay Dios, pero aquí chiquito. Está tiernita y téngalo. Que crezca. Que disfrute de la vida. No, es que si no, no van a haber más tengreches. Es de estantil. Pero eso, ¿por qué se hace ese tengreche? Las cojones malos. Sí, dicen que la mordida de esos animalitos sí duele. Dígense, va. ¿La mordida? Ajá. Sí, de verdad. Sí. Bueno, si dicen, yo no puedo decir si así es porque nunca me han mordido Pero dicen que sí, se siente buena la mordida, como tienen dientitos finitos Ah, también ¿Y qué se hizo? Sí, a ver, ¿qué se hizo usted? Debajo del lavadero Ah, y por la donde está el lavadero, quizás Ah, ¿y pueden nadar también? ¿Ah, sí? ¿Nadan? Además ellos pueden nadar y no nosotros, bueno, no yo, ¿verdad? Y la verdad que sí Pues sí, mamá Y después cuando los ocupemos otra vez a lavarlos, mamá Es de la vida Así Y así es la vida, humildemente Así toca aquí lavar A pura mano Pero hoy que tenemos la comodidad, digamos, del agua en la casa No, porque al río antes Y chaval, al río Y chaval A lavar con todo el río Los que tienen la comodidad de lavar en la casa, en la casa lavar Por favor Qué bueno Qué bueno Ah, ¿qué dice? Ah, es esto que me dice Como que venía el agua con así este Chongue, tequila Tequila ¡Ay, tequila! ¿Ves? Verlo Solo la patita la lengua es tequila es chonga igual que quiere el chavo es que es que van a hacer la locura uno a veces por decir las cosas que es decir bien siempre las dice se le traba la lengua la lengua traba esas cosas suelen suceder kilómetros por hora Hilario que esta en casa Kilo Kilo partese un breve partese con la parada bien parada la cola es que se ve como que fuera bien bravo esto me gusta la ceja es lo único que tiene color diferente y abajo un pequeñito negrito hasta los con la chicha igual nosotros teníamos una amistad algo así como Kilo pero este era amistad un tanto mas bajito pero era bien orejón negrito bien bonita bien bonita la chicha ah bueno así de grande un chicha como el que usted como no tiene mas grandes dos dos grandes tres con la pequeña y cuatro con los tiernitos ya pues uno uno tuvo cuatro cuatro con los tiernitos siete cuatro cinco siete son por todos y creo que son dos hembras y dos varones y si algunos nomás jajaja ya vamos a ver jajaja jajaja ah pues bien ya me va a tocar bien ir con la manada jajaja jajaja ¿por qué? un espajo un espajo de los animales como como debería de ser? no 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 por allá no porque imagínese si de comer no le dan su pedirismo que tortilla 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 yo la chicha que tengo bien gustosa porque sopa de pollo le gusta es está peor pero es que aquí cuesta por la cosa de que está muy retirado para ir eso no ya me van a atender porque yo voy a ponerlo no no o ya hay que ahí en aquel alambre no se puede o así aquí no se puede atender va está muy choco hay que dejarlos no tan extendidos porque quema pero hay hasta otro alambre biche ahora hay otro alambre está ya porque hay dos pero ya está tres de una ah ah bueno ah pues a ver espere quítese 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 que lengüetón el que saca la yolanda jajaja y miren no dejo de sacarlo cabal está muy grande de volar nosotros que grabáramos un video de estazando una vaca abajo un tunco un tunco ah joder los chicharrones no más a mí eso no me gusta hay lo demás hay un manteco mucha manteca sin tocar yo comerme a mí me gustan los chicharrones pero bien tostaditos ajá pero es lo único que me puedo comer de ahí la carne no me gusta bueno podemos matar uno y y salir a vender lo demás cabal fíjese y le llevamos el tunco la carne del tunco y no hombre y eso es caro le llevo el cuero hasta la lengua del tunco le pasamos con los tamales le vamos a ver mira hasta la placa del tunco los dientes jajaja en la fritada en la fritada no crea porque los que hacen este sopa ay no casi nada casi nada si y la mayoría la mayoría solo así fritos no hay copa es como el hueso que lo hacen con arroz así como sancochado como sancochado como sancochado yo tenía que tener antes de probar eso ay no que hasta la lengua le van a comer a la niña yo solo he visto mamá a la niña no me gusta como se ve la lengua a la niña no da como gigante ay no que gente a la que le gusta eso gente de cosas a la gente le dan a los adultos a la mayoría le gustan a los lados fíjese que si porque a mi abuelo tío guau de él si le gusta lo que toda clase de animal casi el que no dice que no solo matan animales el día es que antes comían de todo sí porque a él si le gusta el túnco la res ay no y los que hacen sopas del hueso verdad de res ay no solo por saborcito pero el hueso de la res sí es más común de que hagan sopas y a ustedes no le gusta eso no el hueso nada del arroz no de res ajá a usted le gusta la sopa de hueso usted Yolanda sí sí es buena ahora dice mi mamá es que sí se ve buena pero cuando la hacen así se ve buena la sopa como queso pepollo y a vos te gusta pues y a vos te gusta pues atender la cobija la quedan esperando es que a lo largo porque es muy largo el volado ajá sí y cabal la bandera del salvador es rápido es rápido de la bata todo le gusta Natalia a nada nada le gusta no pero ni la carne ay no eso me da a mí me gusta también la uve también y como así en sopa o como no no bueno hay gente que se la come como basada no yo no 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 como con tomate y cebolla y así ah para que no chiquilla pareciera chiquilla con panela ajá te empa ay no no dios eso ay no y las chichitas las come no hombre eso no es que eso no es que eso no le saca el horno más no le agradezco ah ah bueno ya me había prendido la chicha de la vaca a la uve jajaja 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 jalándole la chicha a la vaca jajaja 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 a usted nada le gusta de la res por qué de que de res de solo la carne la sopa no le gusta de los huesos pero le gustaría probarlo no es que eso solo los huesos ahí si es que la sopa es bien buena no lo mismo es por el hueso y jajaja es como la igual a mi la sopa de patas me gusta pero no me gustan los nervios de las patas no le gusta solo la sopa no es la verdura ajá de ahí el nervio no no eso no ah es que si la sopa ya cambia verdad ya se ve más diferente jajaja 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 Ahí se lo espantayan solo, mire. Que me mueva la moto y ¡pam! metiendo en la moto. A ver, ¿de qué trae? Decidiera que lo montara ahí también, quizás. Bueno. Es que a él le gusta estar siempre donde está uno. Porque donde están los... Y no sé, querida, ¿dónde están los caballos? ¡Uy! ¡Hija, lo golpeó! ¡Lo golpeó! Está viendo que con la hembra me gusta estar. Sí. Es que él sabe que aquí, entre medio de las mujeres va. Pura mujer. Pura mujer, es pura mujer va a decir. Que no hay a quien andar hueliendo, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? O que destiña es. Que es San Guasal. Es que como el hoyito muy chiquito le han hecho. No le hicieron un hoyo grande, volado. Gran guayón, ¿no? Pues sí, para que salga más rápido. Cabal, ese otro cabal va a quedar ahí con el azul. Bueno, ese otro cabal va a caber ahí, le digo. Ese es rojo. Pero ya está otro también. Ajá. Pero solo uno, ¿de qué? Sí. Está bueno. Ese colorcito es bien bonito. Y eso. Y eso no se ocupa para pensiones. ¿Cuánto? Eso. Ah, imagínese. Y uno de manteles a veces lo ocupa en la necesidad. ¿Y qué? si no es un mantero no es un mantero aquel si es un mantero, aquel verde que está allá aquel verde si es un mantero ya todo se ve diferente hay kilómetros, hay kiló, kiló, kiló kiló, kiló, kiló tan hermoso ah, pero ya ese ah, ese es bien grande si, si duele, no, gracias ponle el chapo ah, bueno ah, pues ya era ahora no ve que toda la ropa lavo la que me voy quitando lavo ah no junta ropa usted no, así como la que ocupo porque yo decía, esta cuando llego a la casa me pongo un short y dejo el pantalón estirado ahí chupo ay, el fin de semana lavo los pantalones solo la suya lave usted como la dicho, no, a la vez que lave porque mi mamita otra mujer le lavo otra mujer le lavo ajá, pero cuando es poquita ropa así como digamos una guacaladita como esta como esta como esta ajá como esta pero no tanto un bar, yo la lavo usted la lavo? cuando yo soy solo ropa de salida de los que me chupo ah esta muy chuca ajá una y media o no se meten en el río así es que a veces verdad cuando no están muy chucos no cuesta tanto pues sí, yo pero mi ropa pero cuando ay, pero cuida la ropa cuando van a trabajar piores siendo hombres oye yo oye oye digo yo cuando veo el pantalón todo chucos de los dichos ahí ay, a mí está así me tocaba mi hermanita sí lávelos mi mamita y él me los hace oye la panela y yo ya no le toca así aunque no quiera uy niña uy niña y los de su usted así le tocaba también antes sí cuando mis hermanos todavía estaban viviendo ahí con nosotros oye 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 usted vivía ahí con su hermana y su mamá ajá todos pensamos con ese proceso de a todos a todos a todos los que tienen hermanos hombres más que los bichos más que los bichos los hermanos de lona también ay no yo les decía esto aquí es pela uno a veces la banca ajá yo les decía a mi mamá ¿por qué no le mandaba hacer pasarlo en el tejos de tela aguada porque es para menos ajá sí es que más que ellos se ponen a veces los más grandulones y más cuando van a trabajar y que no tienen cuidado como no lo van a ellos ah pues claro se mía de la sandra mía ya trabaja y mía cómo está y más se moja primero pobre antes que sencilla yo los lavo más mejor ah bueno no 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 es por eso usted me echó aquí mira que yo solo para venir a meter cizaña viene sí yo soy como ustedes ajá algo así quizás son son verdad ya no voy a dirigir la palabra de ahora en adelante de ahora en adelante ahora no me voy a hablar solo si me va a dar algo démelo no me pregunte y cabal nada voy cachándome en su 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 La campana, por fin, se acabó todo, la pesadilla, no, si está caendo. Lo doblaron, quizás. Yo gritando y como que no estoy grabando. ¿Se pandió? No, tampoco, ella me dolía el demás día. ¿El qué le dolía? La espalda, a mí fue viejita. La espalda. La espalda. La espalda, Dios mío. La espalda. Yo les puedo ayudar con unos zancuditos. ¿Voy? Que no están fuerzudas. Ay Dios, yo no. Ya no aguanto, voy a decir. Miren que es aguanto con esto. ¡Extagerado! Sí, bicho. Bicho. Se lo solicita. De todos modos. Se lo solicita la ayuda. Hay que echar un buen viaje. Hay que volver. ¿Sí? A echar. ¿No me ayuda mucho? ¿Ah? Vaya a ayudarle a descender el mantel. La campana. Ahí se la tornó. No, la que. No, la tensión. Ay, no. Acá le falta. No, 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 no. De la que. Que escurra bien. ¿Puedo llevar estas abiertas? Ajá. Pues sí. Ajá. Ajá. Ay, qué cansado. Me siento muy cansado. Me siento muy cansado. Vamos a trabajar. Ajá. Así que voy a ir. Fue a la milpa yo. Fue a la milpa. Fue a la milpa. Agricultora. Fue a la milpa. O la verla, no más. No. No, sin ni al nacido. Ellas sembraron. Ni vos que todo le crees. No, yo quería abonar el macanazo. Porque cuando mi papi estaba en pedo, me tocó. Abonar ya. Ajá, el macanazo. ¿Y quién es ese? Eh, cuando no más chulo ya. Y le abonan así. Ajá. Sí. Encima del oír. Ajá. Es que para todo hoy van a necesito abono. Ajá. 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 Bueno, mire. Mujer de experiencia. Patrona. No, yo no sé. Yo dije porque pues sí. Yo no tengo experiencia en nada. No más en los hoyos. Ajá. 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 hay animales que están burlando y cabal y mira cabal ahí viene aquí ya lajan el hielo como que es mujer como dijo usted de que mariposa que dice usted alejandro cabal y le creo que si pero no conoce la gente que bien que bien miren Juan cabal todo bien ahí que ha hecho que ha hecho solo usted le crea bien relajado relajado por favor y le creo que si es que todos los días le toca que lavar a uno la cuchara el viaje no va a salir entonces pues le pasa con un libertad y la parte de la que tiene en el horno ¿verdad? sí así viene toda la la puerta con el chú ya pues ya en la casa se va a ir a la casa ¿qué es la calle? ¿qué es la calle? el azuleño que el azuleño con un pedazo pieza la cámara así algo así algo así algo así por favor allá ay a ver por qué a ver por favor caña caña es que ella siente que está frontal ¿verdad? ella siente que está frontal bueno entonces regresamos en otro video vale